Tengo que hacer transbordo, que es pedregal, entonces de pedregal hacia acá. Para poder conseguir un poquito de arroz, que es el alimento del pueblo. No importa qué tan lejos esté la feria, la prioridad es llegar para comprar arroz. En Calidonia, afuera del mercado de mariscos, bajo el sereno de la madrugada, los primeros compradores aseguraban su puesto en la feria anunciada para vender el rubro. Me paré a las dos y media de la mañana. Yo llegué aquí esta mañana a las cinco de la mañana. Para ser uno de los primeros en comprar mi arroz. No solo del área este, del oeste también llegaron consumidores por arroz. Reclaman puestos fijos o ferias más frecuentes en sus corregimientos. ¿Desde dónde viene usted? A Reján, Vista Alegre. A las cuatro de la mañana llegué aquí. En Reján lo único que se hace es feria en la cabecera, que es solamente para Reján, cabecera, pero lo que es Vista Alegre, Burunga, nada de eso. Solamente existe a Reján, cabecera. Eso está malo. Claro. ¿Qué le pediría a las autoridades? Que por favor, que además de las cabeceras, que le incluyan, por ejemplo, Vista Alegre, Chorrera, que digan el coco, me explico, lugares así, pero no, ellos nada más, los corregimientos no existen, nada más cabecera. Yo vengo de Tucumén. ¿Desde Tucumén hasta acá? Sí, porque para esos lados no existe, como le estaba diciendo el señor, no existe lugar donde comprar un poquito de arroz, pues, ya que el arroz está caro. Claro. Y las autoridades no piensan en el que vive ahí en el patio limoso, que es al que tienen que ayudar más. Y ese, con la disminución de la producción del arroz de primera y el alza del especial, cada vez es menos rentable comprarlo en tiendas y abarroterías para decenas de consumidores. Buenísimo, porque en el super 20 libras valen 12 dólares y no es del bueno. Entonces, en la feria está bueno, son 5 dólares, te ahorras casi 7 dólares, son 7 dólares que no te los da regalando. ¿En las tiendas allá en Tucumén, en los supermercados, no es rentable? Hay, pero de ese especial. ¿Cuánto le cuesta allá? Que creo que está a 90 o a un dólar la libra. En la feria, como le dijo mi compañero aquí, 20 libras son 5 dólares, así sea bueno o malo, son 5 dólares, sale muy bien. El Instituto de Mercadeo Agropecuario anunció que para este sábado habrá otra agroferia en la ciudad capital, en Panamá Viejo. Diola Guevara, Telemetro Reporta.